Pues hoy necesito traerles una broma más, pero esta vez nos vamos a ir a fuego, al extremo. En este video lo que haremos es destruir el auto de la lindura mayor. Esta broma la quiero llevar al extremo. Estoy muy nerviosa porque es un auto muy especial para Kim. Nunca la he visto lo suficientemente molesta y mucho menos conmigo. Este ya sería el segundo auto remodelado por mis manitas. Vamos a cambiarle un poco el color al finico. Vamos a poncharle todas las chantas al finico. Yo creo que le voy a quitar las llantas. Cecia, no sabe quién le hizo daños al niño. Me rayaste todo el carro. Es mi carro. Perdóname, prima. Hello to everybody y bienvenidos, sean fladones a este mi nuevo video. Mi nombre es Cecia Lojesa y estoy muy contenta de tenerte aquí. Si es la primera vez que me ves en este mundo de internet, me encantaría que te suscribieras a mi canal y formaras parte de esta familia. Mis plebones, mis chiquitos preciosos. Además, saben que si me mandan una captura de pantalla y que están suscritos a mi canal con las notificaciones activadas, voy a responder todos sus mensajitos en Instagram. Pero bueno, a lo que nos truje de lo que se trata esto. Estoy muy nerviosa, muy emocionada. Tengo miedo. Tengo miedo porque hoy vamos a grabar una broma más. En vista de que mis últimas bromas les han gustado mucho, voy a grafitear todo el Jukidepa. Vamos a la obra. Decidí hacerle una broma al Super Trucha. Le voy a grafitear todo su carro. Pues hoy decidí traerles una broma más, pero esta vez nos vamos a ir a fuego, al extremo. O sea, de verdad, no tienen idea de lo que tengo planeado. En este video lo que haremos es destruir el auto de la lindura mayor. Vamos a destruirlo por completo. Estoy muy nerviosa porque espero que no me salga mal. Esta broma la quiero llevar al extremo. O sea, quiero que de verdad sea extrema. Porque en otras bromas que ya he hecho me ha ganado la risa y siento que no han ido como al límite. Pero espero que esta no sea la excepción. Y bueno, espero que esta sea la excepción. Denle like a este video si les gustaría que este tipo de bromas hiciera una excepción en mi canal. Es más, si este video llega a 500 mil likes, haremos una sección que puede llamarse Cesia Destruye. No lo sé, comenten aquí abajo si les gusta. Denle like si quisieran que hubiera más videos como estos. Volviendo al tema de la broma, se han de preguntar qué carro es el que voy a destruir. Algunos recordarán ese bello auto que JD le regaló a Kim hace algunos años en su cumpleaños. Si no lo recuerdan, les voy a dejar una pequeña foto por aquí de este precioso auto. Para ser exactos, vamos a remodelar el Mini Cooper de Kimberly. Estoy muy nerviosa porque es un auto muy especial para Kim. De verdad, o sea, se la regaló su esposo en su cumpleaños. Y sí me siento muy nerviosa porque no sé cómo voy a reaccionar. No sé si se va a enojar demasiado. Nunca la he visto lo suficientemente molesta y mucho menos conmigo. Nunca hemos tenido un disgusto, dijeran por ahí. Y no quiero que este sea el primero, de verdad. Me da mucho nervio que se vaya a enojar conmigo y que me vaya a dejar de hablar porque vivimos en la misma casa. Entonces va a ser como muy tenso. Pero bueno, por el momento Kimberly está grabando un video de YouTube. O no sé qué esté haciendo la verdad porque yo me encerré en mi cuarto y les dije que iba a grabar un room tour. Pero en realidad pues voy a grabarles una pequeñita broma. El auto se encuentra en el estacionamiento y yo aquí a un ladito tengo mis latitas para rayar este auto. De este lado tengo todo lo necesario para seguir con mi video. Y esto no es todo. Lo demás está ahí abajo. Así que acompáñenme. Flebones, pues ya nos encontramos en esto que me encanta llamar mi laboratorio de destrucción. Este ya sería el segundo auto remodelado por mis manitas. En esta locación, en esta muy bella locación. Pues en fin, no voy a hacer tanto ruido porque los chicos están arriba. Y aunque estén encerrados en el estudio y no puedan escuchar muchas cosas, no quiero delatarme. En estos momentos no hay nadie aquí en la casa. Estoy a parecer sola y creo que todos están dormidos menos los que estén en el estudio. Así que acompáñenme. Y como toda situación especial requiere un ovni especial, ya tengo el mío. Así que acompáñenme a ver mi nuevo ovni. Ahora sí me volvimos. Ya me siento en toda la vibra de destructora. Y lo que más me encanta de esta broma es que los chicos no tienen ni la menor idea de que yo estoy aquí. Así que no van a saber quién hizo esta broma. Qué placer, qué padre. Espero que todo me salga bien. Decime mucha suerte. Comencemos a hacer este rayoneo que tanto me encanta. Bye. Vamos a cambiarle un poco el color al mío. Solo veo un bateado. Y le pongo un pote real. Nunca se que ponerme en esta situación. Aquí le voy a poner una vez más de pintura. Había olvidado que el carro es convertible y esta parte del techo es de tela. Y no la quiero manchar porque eso sí no se podría quitar de ninguna manera. Creo que voy a prender el carro para hacerlo convertible y que la tela no se manche. Ahora sí, perra. ¡Vámonos! Porque hay que recordar que este es un carro romántico. Se regaló con mucho amor. O sea, Juan, pero de aquí. Y tenemos que rayarlo, pero con mucho amor. Vamos a ponerle aquí. Y más. ¡Aaah! ¡Corazón! Y está todo con mucho, mucho amor. Y parece terror. Parece un carro recordado para Halloween Con la banderita la vamos a poner por la torre La que voy a poder Ahora sí, plegones, vamos a felicitar a la Línea Mayor Como se merece los 50 millones en TikTok O sea, le vamos a poner un bello cartel por aquí 50 millones en TikTok Aquí abajo tiene que dar el toque de Gínder y Loaiza Tiene que quedar porque ese es el toque La vez pasada lo hicimos con el del prucha aquí atrás Así que hoy también lo vamos a hacer igual leones pues esta lata salió del chat porque miren se me cayó y se quebró pero afortunadamente traigo más latas por si se me acababa que vamos a seguir con las manos a la hora solamente la verdad ya se me acabó la creatividad y ya solamente estaría haciendo caravatos para rayarle el carro y les aseguro que ni siquiera va a alcanzar a leer nada solamente la vez pasada utilicé latas que se podían quitar la pintura es como como spray pilo se quita así como las mascarillas negras pero esta vez no me equivoqué y compré las normales así que ya le he cagado la broma fue para mí yo creo no voy a tener que pagar toda la pintura del carro real o sea no sé que voy a hacer realmente y yo creo que la broma fue para mí ahora si no sé que voy a hacer pues bueno si ya voy a pagar la pintura del carro o la voy a pagar bien ni modo voy a seguir con esto véanlo porque es la última vez que lo ven de este color no sé qué vaya a suceder con él ni conmigo estoy riéndome de nervios pero estoy destruida no puedo creer que le voy a tener algo así que paga toda la pintura pero bueno vamos a seguir con esto porque si ya la cagué la voy a terminar de cagar y aún así vamos a seguir siendo malas esto me ha sido todo vamos a proceder con los siguientes ahora sí para darle Plevores, ahora sí Para darle el toque final a esta destrucción Esta vez nos vamos a ir más en serio Yo les dije que nos vamos a ir a fuego Vamos a poncharle todas las llantas al Jimmy Cooper Voy a empezar por esta Es la más Vaya, la del copiloto Incre tu máquina A ver ahora Plevores está muy Muy dura esta llanta De verdad Está muy dura No puedo De este lado pude quitarle Un pedazo Pero o sea no la ponché Le pude arrancar un pedazo Pero no la puedo ponchar Está demasiado dura Yo creo que le voy a quitar las llantas Si, pues si no lo pude ponchar Le voy a quitar todas las llantas Y lo voy a dejar así Ya está Yo tenía pleno de hacerle así a la llanta Y que se rompiera Pero no se puede Está muy duro Será que voy a intentar en otra A ver veamos en otra A lo mejor otra si puedo Está muy dura Vamos a intentar con esta Es que solamente le dejo aquí los puntitos No puedo Está muy difícil Está mega dura O sea no se puede estar No Yo no voy a perder tiempo aquí Y saben que Me va a alcanzar el tiempo Van a alcanzar a salir ellos Y yo voy a estar aquí Punchando las llantas Entonces creo que mejor Le voy a hablar al llantero Que está aquí a la vuelta Para seguir con esto Y que ya se vea totalmente destruido Ahora sí chicos Terminado mi trabajo Bueno Esta bella obra de arte Voy a hablar al mecánico Para que venga Y me quite las llantas Leones pues mi trabajo ya terminó Pero entonces todo el mecánico Ya le están quitando las llantas al minicúfero Me lo van a dejar descalzo Y estoy muy nerviosa Porque seguramente ya no tardan los chicos nada en bajar Así que esperemos Acompáñenme ¿Qué diría si alguien le rayara el carro De esta manera? ¿Con perdón tuyo? ¿Cuántos? M*** No, es que me digo Yo te digo una caneta en una charla Si la vieras No, no Yo me voy a dejar el carro ¿Cree que esto se vaya a quitar? A ti te quita Pero corre el riesgo Que la pintura se vaya a manchar Entonces sí cree que el dueño se enoje Y yo digo Pues sí, no Digo, pues imagínate Tú no te enojarías la verdad Pues sí, por bien Quita si quieres La de la broma No, ¿sí o no? Sí Está bonito No lo fundí a por su portada Ahora sí me van a correr O sea, tengo un ojito De ojito No, no tiene llanta ¿Cómo le van a hacer para irme? No sé Plebones, pues ya terminamos la broma Ya está lista nuestra obra de arte Ahora solamente me queda esconderme Para que no sospechen de que estoy aquí Según estoy en la casa No tendría por qué estar aquí en el estudio Ahora sí, vamos a escondernos Acompáñenme Yo creo que este va a ser nuestro sitio Tengo mucho miedo Adiós No, 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 no No, no hagas eso Ay no... ¿Quién vera que hizo esto? No me estás pinche broma Estoy harta, ya estoy harta Ya no puedo más, ya no se puede hacer nada más Solo con el dedo Ya estoy aquí en la despensa Ya me apetí todo el offner Pero no me pude quitar los dedos Si me atoraron las extensiones Estoy susurrando porque ya estoy escondida Y la verdad estoy muy, muy, muy nerviosa Me está marcando Juan Para acabar la hecha Me quedaron los guardias afuera A ver A ver ¿No vieron? ¿Qué es esto? No sé, no sé cómo lo dejaron Estoy marcando la hecha Mira, ya estoy en el camino Ya, a ver si se solucionó esto Debe ser uno de los muchachos también Debe ser, no sé Tú ya no creo Francis ya no vive aquí La Katia se fue a más de plan ahorita Apenas la Cecia Que no me contesta Cecia No sabe quién le hizo daños al mío Porque aquí estamos en la casa de Space Y el carro no tiene llantas, está rayado Dime, por favor, si fuiste tú Porque si no voy a poner a los guardias a buscar ¿Quién chingado fue? ¿Dónde estás tú? No mames ¿Cómo están las llantas de nuevo? Y ya No hay problema Si No hay problema ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es una broma 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 Sí, me voy a reír Es una broma Es una broma Me rayaste todo el carro Es mi carro Le quitaste la llanta No sé ni qué hiciste con ella ¿No sabes qué es un regalo que me dio Juan? Es como un sueño tener este carro para mí Perdóname, prima La verdad No creí que te fuera a molestar tanto O sea Yo lo arreglo Te lo pinto Te lo juro que te lo voy a arreglar Y te lo voy a testar Déjalo, déjalo Déjalo Te lo juro que te lo voy a arreglar Te lo voy a arreglar Ahorita le voy a hablar A su maricánico Para que le ponga las llantas Ah, pero ¿dónde están? Aquí las tengo El rostro es la verdad Se me fue de las manos O sea Yo te lo voy a arreglar, prima Pero juro que te lo voy a arreglar Perdóname 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 Te lo voy a arreglar Te lo juro que te lo voy a arreglar Y te lo voy a dejar Ya, bueno Muchísimo mejor Vámonos Camineta Y luego hablamos Sí A ver Nos veo allá Creo que sí me pasé de lanza Lo peor del caso Es que no se le va a quitar Porque sí lo saqué con lata De verdad Y eso es lo que me tiene muy preocupada Porque sí vi que sí se enojó un chorro Entonces No sé cómo lo voy a hacer Para arreglar este cagadero No voy a hacer palabras Para pedirle perdón Sí me siento muy arrepentida Creo que esta vez sí me pasé de lanza Pero pues ni modo Voy a ver Cómo lo soluciono Y yo creo que ya le voy a cortar Esto fue todo por el video de hoy plebones De verdad Muchas gracias Por haberlo visto Pero sí me pasé de lanza Entonces Perdónenme ustedes también Porque yo sé que a lo mejor Algunos van a resultar molestos Por esto que hice Y por haber hecho enojar a la lindura mayor Perdón Pero nos vemos en un próximo video ¡Gracias!